Ya está en funcionamiento el transporte interurbano de la provincia de Córdoba, la tarjeta TIM. Cintia, contame de qué se trata esta tarjeta. Bueno, así es. Es un nuevo sistema que largó el gobierno como forma de pago en los interurbanos. Bueno, básicamente sería para que los choferes ya no manejen más lo que es el efectivo. Y las boleterías siguen funcionando. Exactamente, siguen funcionando con normalidad. Se vende el boleto y se puede comprar por internet también el boleto. Es lo mismo. Lo único va a ser que en donde no estén boleterías autorizadas van a tener que tener la tarjeta TIM para poder viajar. Sería una especie como la tarjeta sube. Claro, es lo mismo. Para recargar esta tarjeta, ¿dónde hay que recurrir? Y pueden recurrir a las boleterías de los interurbanos. En el caso del norte puede ser Fonobus como ERSA, es lo mismo. Y también la pueden cargar por la página web de TIM. Supongamos que yo quiero cargar esta tarjeta a través de mi cuenta de Bancor. ¿Puedo hacerlo? Sí, puede. Entrando a la página de TIM y hacen la recarga. ¿Esto ya está en funcionamiento o cuando entra en vigencia? Ya está en funcionamiento. A partir del primero de agosto se va a volver obligatoria. Ya los choferes no van a recibir más efectivo cuando suban sin boleto. Para tramitar la tarjeta requisitos. Y tienen que presentarse a las boleterías con su DNI y la recarga mínima sería de mil pesos. A partir del primero de agosto se va a cobrar 800 pesos el plástico. Aparte de la recarga. Cintia, para cerrar y que quede bien claro. A partir del primero de agosto, los pasajeros que no posean el boleto físico van a tener que abonar el viaje con esta tarjeta TIM. Exactamente. A partir del primero de agosto se volvería obligatoria la tarjeta TIM. A partir del primero de agosto, los pasajeros que no posean el boleto físico van a tener que abonar el viaje con esta tarjeta TIM. A partir del primero de agosto, los pasajeros que no posean la tarjeta TIM. T志 congratula �ero que no posean el libro que no posean el boleto físico van a tener que abonar el viaje con la tarjeta TIM. A partir del primero de agosto, los pasajeros que no patronizaron la tarjeta TIM. Se encuentran con la tarjeta TIM. Estén comportamientos que no sorten de una tarjeta TGM.